Y China denuncia ante la Organización Mundial del Comercio los aranceles de Canadá contra sus vehículos eléctricos. Los chinos argumentan que las acciones canadienses violan los principios de la economía de mercado y la competencia leal. Mientras tanto en Europa hoy el ministro alemán de Economía Robert Habeck y el vicepresidente del fabricante chino de vehículos eléctricos Xpeng intervienen en el segundo diálogo global de Berlín sobre la inversión en la industria automovilística. Estos aranceles, que pueden llegar hasta el 45% en el caso europeo, tienen dividida a la Unión Europea. Francia ve proporcionados los aranceles propuestos por la Comisión a los coches eléctricos chinos.